La Edil ha criticado duramente que el alcalde no haya puesto en marcha ni una sola actuación en materia de vivienda protegida y ha asegurado que una de las principales preocupaciones de los jóvenes lorquinos es la del acceso a la vivienda que presenta dificultades especialmente de índole económica. La concejala socialista ha señalado que la situación es muy preocupante ya que no solo no se han llevado a cabo actuaciones novedosas sino que se ha producido la paralización absoluta de las que puso en marcha el anterior equipo de gobierno socialista. También se dan casos muy concretos en la actualidad como por ejemplo el hecho de que las viviendas de la calle Avellaneda donde hay gente ya viviendo estén aún sin escriturar los duples de las terreras. Nos encontramos con que están a falta de la urbanización unos duples cuya fecha de entrega estaba prevista para principios de año. Aquí se han producido casos sangrantes porque incluso hay vecinos que se iban a casar y tenían la boda prevista para verano y han tenido que posponer la boda o irse a vivir a un sitio provisional debido a que no se le han entregado estas viviendas en el momento adecuado. La Edil también se ha referido a que la falta de agilidad en la gestión de suelo urbano no consolidado hace que el ayuntamiento no pueda acceder a ese 10% de los terrenos y destinarlos a la promoción de vivienda pública. Y ha recordado que desde el Grupo Socialista se han manifestado en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de construir 1.500 viviendas. Casal Duero ha firmado por último su intento de contribuir a la solución de esta preocupante situación por lo que el Grupo Socialista solicitará al presidente del Consejo de la Juventud de Lorca como responsable del máximo organismo de representación juvenil la convocatoria de una reunión con carácter de urgencia en la que participen los colectivos juveniles, partidos políticos, gerente de su bilor y los concejales responsables con el objetivo de marcar plazos concretos y objetivos viables y tangibles que tiendan a solucionar este grave problema.